Bienvenidos a QuintoModer.com.co Con la suspensión del homenaje al cantante Jorge Oñate y el reconocimiento al cantautor Rosendo Romero, se realizará de manera virtual la versión 53 del Festival de la Leyenda Vallenata. El certamen folclórico contó con el aval del Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Valledupar, por lo que se realizará entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre próximo. Para proteger a la población joven, en esta oportunidad quedarán suspendidas las competencias de acordeón y piquera infantil, acordeón juvenil y acordeonera menor. De igual manera se aplazarán los desfiles de piloneras, willis parranderos y el concurso de pintura infantil. Los concursantes se presentarán en los auditorios de la Oficina de Cultura, la Fundación Universitaria de la Ariandina y la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Popular de Cesar. Durante cuatro días fue prohibida la realización de actividades físicas al aire libre en la ciudad de Valledupar, esto en el marco de las medidas adoptadas por la alcaldía de Valledupar ante el aumento de muertes y contagios por coronavirus. La Administración Municipal en cabeza de Mello Castro González también decretó ley seca desde el jueves 27 de agosto a las 6 de la tarde hasta el viernes 28 de agosto a las 4 de la madrugada. Vuelve a reanudarse el viernes a las 6 de la tarde hasta el lunes 31 de agosto a las 4 de la madrugada. En la ciudad además fue restringida la movilidad a través de un toque de queda que tiene varias franjas horarias. Inicia este jueves 27 de agosto a las 6 de la tarde hasta el viernes 28 de agosto a las 4 de la madrugada. Luego el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 4 de la madrugada. Reinicia el sábado a las 6 de la tarde hasta el domingo a las 4 de la madrugada. Ese mismo día rige nuevamente la medida a partir de las 2 de la tarde hasta el lunes a las 4 de la madrugada. Y finalmente el lunes 31 de agosto a las 6 de la tarde hasta el martes 1 de septiembre a las 4 de la madrugada. Hay festivos, hay festivos. En otras noticias un carro recolector de basuras se volcó en el norte de Valledupar, exactamente en la vía que conduce hacia el relleno sanitario Los Corazones. El hecho se registró a la madrugada de este jueves. El gerente de aseo del norte, Mauricio Muriel, explicó a quintopoder.com.co que el carro solo era ocupado por el conductor, quien recibe atención médica por un golpe en el brazo izquierdo. Al momento de los hechos, el vehículo iba cargado de residuos que serían descargados en el relleno. Habitantes de la vereda Las Casitas, ubicada en el sur de Valledupar, denunciaron ante las autoridades el robo de dos videobinks y un computador en la institución educativa milicia de Escantillo Costa, que está ubicada en esta población. Fernando Oliveros, habitante de la población, aseguró que la escuela no cuenta con vigilancia, a pesar de que en varias ocasiones le han pedido un nombramiento o una contratación a la alcaldía de Valledupar. Falleció el intendente de la policía, Alexander Barrios Monroy, que luchaba contra el coronavirus en una clínica de la ciudad de Valledupar. El uniformado laboraba en la sección al de protección del comando de la policía en el César. Con él, ya son cuatro los policías que pierden la vida en el departamento a causa de la pandemia. Paz en su tumba.